Y de nuevo con ustedes, los Broncos del Norte Ven pegante a mi que quiero estar cerca de ti Ven pegante a mi que quiero estar junto a ti Ven pegante a mi que yo te quiero amor, amor Ven pegante a mi que yo te quiero de verdad Yo le dije a mi morra vengate pa' acá Esa cumbia se hizo pa' bailar y pa' gozar Yo le dije a mi morra vengase pa' acá Que la vida se hizo pa' amar y disfrutar Ay que calor, ay que calor, ay que calor, ay que calor, no puedo más Ay que calor, ay que calor, ay que calor, ay que calor, te lo aguanto más Ven pegante a mi que quiero estar solo tuyo Ven pegante a mi que quiero hacerte el amor Ven pegante a mi que yo te quiero amor, amor Ven pegante a mi que yo te quiero de verdad Yo le dije a mi morra vengase pa' acá Yo le dije a mi morra vengase pa' acá Que la vida se hizo pa' amar y disfrutar Ay que calor, 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 que calor, no puedo más Yo le dije a mi morra vengase pa' acá Gracias por ver el video.